Guitarrita hermosa Quiero la más linda de las melodías, de esas que nos llegan hasta el corazón Primero cantamos mujeres divinas, luego tres regalos y algunas de amor Y pa' rematar serenata sin luna, con esa ninguna me ha dicho que no Hoy quiero decirle todo lo que siento, porque ella es la dueña de mi corazón Él me ha despertado bellos sentimientos, que toda la gente le llama amor Vamos a cantarle hasta que amanezca, porque mi princesa merece eso y más Y sueño besar sus labios de cereza, y en sus lindos ojos me quiero mirar Primero cantamos mujeres divinas, luego tres regalos Algunas de amor, y pa' rematar serenata sin luna, con esa ninguna me ha dicho que no Hoy quiero decirle todo lo que siento, porque ella es la dueña de mi corazón Él me ha despertado bellos sentimientos, que toda la gente le llama amor Y si ella no sale, yo me pongo triste, ella es una de esas de mi inspiración Porque a mí cantando, se me van las penas, y me vale madre, si me quiere o no Oh 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 Gracias.